Un plan de inversiones para fortalecer el servicio de energía adelanta en El Codense, en cinco localidades de Bogotá. Los recursos superan los 40 mil millones de pesos. Las intervenciones y modernizaciones se adelantan en las localidades de Suba, Usaquén, Kennedy, Puente Aranda y Engativá. Básicamente son localidades que hoy día consideran casi un 47% de los clientes de la ciudad de Bogotá. Son más de un millón 270 mil clientes los que están ahí en estas localidades. En estos trabajos se intervendrán un total de 67 circuitos y el plan beneficia a clientes residenciales, comerciales e industriales. Estamos inspeccionando nuestra red, identificando puntos que pudieran ser más frágiles, puntos que requieren trabajos de mantenimiento de inversión y que terminan fundamentalmente con nuevos circuitos en las redes de media atención, redes de distribución. La modernización de las redes permite reducir el número de cortes del servicio. Hay zonas en las cuales efectivamente hemos tenido prácticamente una mejora de un 50% en términos de la cantidad de interrupciones que han tenido, incluso en algunos casos más también. Las labores finalizarán en el próximo mes de agosto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!